Le gusta como me evito Tengo el pito todo chiquitito No basta, vale Ah Bad modo gordo batefield Hoy estoy gordo batefield, boludo Y al que no le gusta me puede agarrar Pero los huevos Me sostiene las pelotas, boludo Igual, lol Quizá me anda re mal, eh Porque es muy pesado el juego Que me muero, que me muero A ella le gusta el pito Hoy tengo el pito chiquitito Bueno, basta, vale Si no me anda me cago de risa Si no anda me cago de encima Tipo, muestro todo mi culo Conectado en el servicio online Llega a decir que no se puede O algo por el estilo Y te juro que lo voy a buscar a Bill Gates Y le meto un teclado por todo el culo Le meto un mouse Conectando a los servicios online Con la conexión Dale, por favor, conectame Oh, se conectó Si, estoy dentro Ella le gusta como me he visto Y tengo el todo de pito chiquitito Estoy dentro, chat Estoy dentro Te vas a cargar o no, boludo O me va a trolear de nuevo La vida No me digas que no No puede ser Conecta A ver, ¿qué estás haciendo? Battlefield ¿Estás conectando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? ¿Qué son esos cuadrados? La reconcha de tu madre ¿Qué significa, boludo? Allá le gusta todo mi pito Tengo todo el pito chiquitito Ahí va Oh Sí, advertenciarle antes de jugar Un porcentaje muy pequeño individuo Puede experimentar ataques epilépticos Cuando se expone a ciertos patrones O luces parpadeantes Si tú o cualquier persona En tu familia Tiene una Ah, qué estadísticas Andante a la mierda Qué crossplay Uy, sí Daltonismo Un daltonismo Ahí, ahí Uh, me gusta Me gusta esta configuración, eh Uh, es un montón Es un montón de data esto Mucha data, mucha data Mucha data Y qué buen menú, eh Rod, soy Soy fotosensible No, todo y le seas recontra ciego El fuego Como el fuego Como una piedra Como una piedra Y las máquinas Ante cada crisis La humanidad Se adaptó Una idea Me chupó la pija Totalmente ¿Cómo conquistas? Para, ¿cómo me vas a poner un tutorial? Quiero jugar Ya sé jugar al Battlefield Gordo de mierda Escuchen, para ustedes que no entienden Escuchen, para ustedes que no entienden Es todo Y bien ¿Cómo se capturan los sectores? Tomarán un sector al asegurar los objetivos dentro de él Para asegurar un objetivo Deben eliminar a todos los enemigos El sector será suyo Cuando tengan todos los objetivos Tener más sectores que el enemigo Le hace perder refuerzos Consuman todos los recursos del enemigo Y ganarán El terreno será suyo La regano Amigo, voy a ser el mejor soldado de todo el juego Tipo, la voy a ganar yo, amigo Yo muchas veces jugué el Battlefield 4 Hay partidas que las gané yo, amigo Las gané yo solo, boludo Tipo, yo soy muy gordo Battlefield, boludo A mí me encanta el Battlefield Yo la vivo, amigo E igual inchequeable todo Porque en realidad, realmente no iba a jugar al Battlefield Porque soy medio LOL en los Battlefield nuevos Este es re difícil igual, este Battlefield Va, qué sé yo Si, robo vos contra todos Amigo, lo voy a pegar Voy a jugarlo bien Yo salí del barrio Yo salí del barrio, me dicen Lolo Tengo el pito checo y soy muy trolo No, pero amigo, no me pongas bots, boludo Especialista, ingeniero Yo juego con los chabones que tienen armas gigantes Tipo tu mamá, boludo Voy de sniper, voy de sniper Habla el comandante Williams ¿Con quién hablo? No, voy de apoyo Que tiene armas repitudas, boludo No, voy de frecuentirador Voy de sniper, voy de sniper ¿Qué toca hacer, qué toca hacer, boludo? Tenemos elección ¿Qué, qué, qué, qué? De acuerdo Desenviaré las coordenadas Nos vemos en el terreno Espera, voy a ver si... Quiero ver cómo funciona el gameplay, boludo Abortar misión No, 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 quiero jugar Se ve bien, funciona bien Un avión, boludo ¿Qué les da en esta especificación de topezón, robo? Tan, 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 tan Ok, esperá, mal Vamos a poner el juego Campo de visión 50 Calidad de gráficos Ahí, pero necesito Esto, 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 esto En rendimiento ultra, boludo Latencia Oclusión Sí, esto Sincronización vertical No Y... A ver ¿Ya está? Los objetivos de Charlie Están bajo control Sector asegurado Me morí, boludo No, qué menudo Sería el menudo, ¿no? Ya está, boludo Esto es un... Esto, bueno, la gano, la gano Esto es un modo tutorial, boludo Que me muero Que me muero ¿Funciona bien? ¿Se ve lindo? Pau, un headshot, ¿te imaginas? Ok Voy a matar a los bots Que me muero Que me muero Allá le gusta verme el pito Porque lo tengo chiquitito Oh yeah, oh yeah Soy Lolo Oh yeah, Lolo It's my name Jajaja, cualquiera Ella tiene el pito chiquitito Dale, bonita Pumba Oh, oh Ella tiene el pito chiquitito La monster army ZAPE Estoy jugando contra bots Un gameplay TATAN, TATAN TOKIRA A1 Pero hay enemigos ¿De dónde, de dónde, de dónde? Ah, este, boludo ¿Con quién disparó, boludo? Con balines Ella tiene el pito chiquitito El coño de la madre Creo que tiene Sincronicidad vertical No tiene que estar Ya tiene el pito muy chiquitito Piñeta Ok, desenfoque de movimiento No Campo de Zatomira Jajaja La monster army ZAPE Pongo modo XD Tengo el pito chiquito ¿Sales jugar al multiplayer, boludo? O sigo en un tutorial Sale multiplayer Arro que lo acabo de poner Quiero jugar al multiplayer, boludo No me interesa jugar contra bots, boludo Arro, ¿qué pasó, boludo? Ah Ahí está, juego el objetivo Listo, sí, sí Quiero jugar Boludo, este Está, está Está, está 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 el modo Hearthstone, boludo El modo Portal Puedo jugar Tipo como O sea Battlefield 1942 Contra Battlefield O sea ¿Entienden? La monster army ZAPE O sea Es como un modo de juego En el que se puede jugar Todos los Battlefield Un Battlefield Pero ¿saben qué? Voy a jugar el normal, boludo Ya está Conquista multijugador Listo Eso Conquista multijugador Y los servers Cerro el orto Estos servers Los servers Los servers Quiero ver los servers, boludo Porque quizá voy a jugar con Con Momo Morales Arro Que tiene el pito chiquitito Ya fue No, no tiene servers Tengo el pito chiquitito Listo Ya me encontré la partida Va, va, va Va, va, va Voy con toda La reputísima madre Voy con toda Voy con toda Voy a romper el culo A todo el mundo, amigo Voy a romper culos, amigo Los modos de salto eran buenos Sí, boludo El Battlefield 4 Tiene muy buenos modos de juego Para mí el mejor Battlefield Igual es el El 1 Y el 4 Son los mejores, boludo O sea, si querés jugar Unos Battlefield Que no son tan pesados El 4 y el 1 Los juegan un montón de personas, boludo Allá le gusta Como me he visto ¿Qué? ¿Cómo qué error? ¿La concha de tu madre, boludo? ¿Cómo un error? ¿Cómo no se puede jugar? La concha de tu madre No, debe ser porque Tengo El pinto chiquitito No, debe ser porque No sé ¿Qué sé yo, boludo? Porque me encontré En la lombra Me habrá encontrado En el 4 Lo juegan un USA No, nada que ver Pelotudito de mierda ¿Cómo? ¿Qué hablás? El 4 Lo juegan Y en el USA Acá es difícil encontrar Ceroes llenos ¿Cómo que es difícil Encontrar ceroes llenos De Battlefield 4, boludo? Perdón 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 ¿Pero cómo que es difícil? Amigo ¿Querés que te cierre el orto? La concha Se me cerró el puto Battlefield, o sea, puse Battlefield O sea, puse... No, pero no el 4, no quiero poner el 4 Me cago en tu abuela Me cago en tu abuela, boludo Se lleno el juego Amigo, tengo el peto chiquitito Y soy Lolo Morales Squidward, Spongebob Domingo de no poder jugar nada Que lo decía Tamperugan Ah, boludo, no te la puedo creer, me está iniciando el Battlefield 4 Amigo, ¿por qué? ¿En qué momento lo puse? Ahí está, este, 2042 Me recuerda cuando un mod No, no leí nada, perdón En el Resident Evil 4, amigo, mañana Ah, no saben lo que tengo, chicos LOL No sé si va a funcionar, pero traje Tengo la cartulina esta para hacer tipo Como si estuviese en VR En 360, no sé si se entiende O sea, me pueden ver jugar O sea, mi cuerpo completo en VR LOL Ahora Menos ganas tengo de ponerlo, boludo Tengo una paja de ponerlo Tengo todo el peto chiquitito No, no es una cortina verde Ah, amigo, por favor Quiero jugar algo, amigo No puede ser que me funcione todo mal Igual me pasó, boludo Me pasó que el GTA Online No lo podía jugar El otro día, tipo, es como que Entraba y me tiraba un error, boludo No me dejaba entrar al juego Ahora no puedo jugar al Battlefield Y después Y me compro el Game Pass Para jugar juegos, boludo Y me conecto y no me deja conectarme ¿Entendés? No puede ser, boludo Es increíble No puedo jugar a nada Querés jugar al Alien Isolation O sea, un juego single player, boludo Pero el problema es que Tengo el peto chiquitito Eh, amigo, Lolo, si estás viendo esto Ah, un montón, vieron esos mensajes Ah, y si estás viendo esto Quiero hacer una versión de esa canción con Lolo Pero sobre el peto chiquitito, boludo Y que se llame Superlol La misma canción, eh El mismo beat y todo Pero le cambiamos la letra, boludo Ahora tengo el peto chiquitito Algo así, boludo Y ahora estoy LOL Superlol Superlol Pero que suene bien Ahora tengo el peto chiquitito Y miro los videos de Alfredito Algo así Ahora tengo el peto todo chico Es porque lo veo al Alfredito Bien, empezó en partida Bien, empezó en partida Ahora tengo todo esto flojo Superlol, Superl ¡Desechos! Basura Bueno Desperdicios India Y ahora tengo el peto todo flojo Y ahora me lo miro a Alfredito ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hijo de puta, sí! ¡No! ¿Cómo que terminó la partida? ¡Mierda! ¡Ah, no! ¡Esperando a que otras personas se unan! ¡Esperó un montón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Somos todos nivel, amigo, nivel 30! ¡Mierda! ¡Uhhh! Empezó la partida ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, voy... ¡Uy! ¿Cuántos? ¿Esta es una emergencia? Nuestra infantería naval se desplegará de inmediato ¿Por qué voy a asalto? Ataca los... A ver qué... Revestese... Revestese, listo. Voy con uno que tenga mucha arma, boludo. Listo, voy de esto. Ya fue. Y me voy en un auto, boludo. Me voy en un... ¿No puedo desplegar? Y ahora tengo el pito todo chueco. Unos desechos. Una intro tiene, boludo. Rado, te tocó con Shroud. 43 de lag tengo, nada más. O sea, estoy jugando con... Bien. Ok. Ahora tengo el pito todo fofo. Uy, uy, se están cagando tiros mal, eh. Bueno, ¿a dónde voy? Pará, pará. Yo estoy por acá. ¿Cuál soy? Me voy para... Vamos a conquistar B2. No, voy a conquistar E1, boludo. No, voy a conquistar... C1. Voy para C1. O sea... Para allá. Voy. ¿Cómo confirmo que voy para allá? Arre. Un facaso. Bueno, la idea de la battlefield justamente es no... Perder nunca. Me parece que... ¡Ay, coño! Me parece que consume mucho el... Esto, el ray tracing. Sí. La oclusión ambiental encima. Ni siquiera... Rayos. O sea, una mierda. Ray tracing totalmente al pedo, boludo. Y ahora tengo el pito todo chico. Estamos atacando el objetivo, bravo. Será porque lo miro a la... Oh, amigo, ¿vieron eso? Todo el sector delta está bajo nuestro control. Y ahora lo miro a Alfredito. Ahora lo miro a Alfredito. Miro los videos de Alfredito. Será que por eso tengo el pito chico. Una guerra, una guerra. Ojo, están por allá. Están por allá, LOL. Uy, está C1, boludo. Ok. Pará, amagólico de mierda. Pero pará, boludo, a mandarme cosas. ¡Mierda! ¡Mierda! Te fuiste baneado. De mi canal. Pedazo de fracasado. Te baneo, boludo. Te baneo. No puedo, no puedo, no puedo ponerlo en el juego. 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 O sea, lo... O sea, no lo puedo poner... No lo maximiza. Ponelo, boludo. Dale. No me maximiza el juego, boludo. ¿Qué pasa, amigo? No puedo... No me funciona. No me funciona nada. Es como que el click no... Uh, amigo, se lo lió mal, eh. Se puso todo re down. No se... No se maximiza el juego. ¿Qué le pasa? ¡La Monster Army Sape! ¡No se maximiza el juego! ¿Qué le pasa? ¡Coño de la raya! ¡Diga la puta mierda! Todo por el taradicto, boludo. Que mandó 30 cosas, boludo. Ya fue errado. Mirá memes. No, no tengo ganas de ver memes, boludo. No tengo ganas. La concha de su madre, boludo. Bueno, si... Empieza la partida y muero, corto stream. Si mato a uno... Y lo digo en serio. Si mato a uno, sigo. Me llega a matar a alguien en el juego, corto. Hoy no es mi noche. Amigos, quiero un tema parodia de Super Down, boludo. Bueno, basta, boludo. Quiero escuchar otra cosa. ¿Qué podemos escuchar? Super Down, Super Down. No, la basura semanal, boludo. Eh, vemos la basura semanal. Y nos reímos de Matías Botero contando un chiste recontraguionado. Ahora tengo pito todo chico. ¿Cómo? Amigos, yo si fuese Matías Botero, tipo, hago lo siguiente. Chicos, escuchen. Hagan rule 34 de More Real y el abogado cogiendo. Ya está listo, boludo. Yo gano así, un juicio. Pido que todos dibujen a More Real y al abogado cogiendo, boludo. Así es incómodo. Para ellos. Tipo. Re loco. Si, si. Así ellos, tipo, se incomodan. Ganaba el juicio, boludo. Una locura lo que yo estaba proponiendo, tipo. Mirá, soy el próximo Saul Goodman. Vale, quiero jugar, boludo. Por favor. Si, 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 si. Quiero jugar. La concha de la lora. E igual quiero los gráficos en... A ver. No, ultra las bolas. Texturas, medio, todo medio, menos... Si, si, así, boludo. Listo. Ojo, ojo. Empieza, empieza, empieza. Fotopoto. Desechos, boludo. A ver, estoy bien. Ahora te como todo el pito. Uy, lo tenés todo chiquito. ¿Pone este qué? Qué cosa ahí más gracias, boludo. Pone este tema. A ver qué tema. Está bueno el tema. Tema de mierda. Todos los gráficos re bajos, boludo. ¿Cómo se ven? Vivo, like, lol. No. Tema de mierda. No. No. Tema de mierda. No. No, no. 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 ¡Fuerzas estadounidenses! ¡Conquisten todos los sectores! Me andás con Melo, Ayrton. Ya te robó. Roscar, quiere jugar y no puede. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Uy, ahora recontraba, me parece. Chicos, recontraba, la concha de la lora. Recontraba, 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 recontraba. Voy revivido, ¿eh? Acuérdense, llego a morir, corto stream. Ojo, 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 espera. ¡Te fuiste baneado! ¡De mi canal! ¡Pedazo de fracasado! Amigo, ¿dónde mierda está él? Quiero sacar el coso, boludo. Accesibilidad, acá está. Movimiento del HUD, desenfoco el movimiento. ¡Capturamos todo el sector, chavo! ¡La concha de tu madre! Quiero sacar el... Bueno, ya fue. ¡Casi todos los sectores están bajo nuestro control! ¡Buen trabajo! ¡Pedimos el control de un objetivo! ¡Pedimos el control de un objetivo! ¡No! ¡No! ¡Contraran todo eso, amigo! ¡Pero no puedo ir solo, boludo! ¡Voy un quilombo, boludo! ¡No! ¡No, la cagué, la cagué! ¡Me cagué, retiro! ¡Me cagué, retiro! ¡No! ¡Como posición escaneada, boludo! ¡Amigo, destruilo, destruilo, boludo! ¡Ah! ¡No, boludo! ¡De mierda! ¡Ay, la concha! ¡Miro la, ahí, lol! Me caí todo, vale. Voy para... Voy para B. A ver, B2. Voy para B2. O sea, hay que capturar B1 para tener toda la zona. Un quilombo, un quilombo, un compromiso. ¡Dale, forro de mierda! ¡Pero me responió al lado, boludo! Voy para acá, voy para A1. A1, A1, A1. Yo estaba de acuerdo, stream, ¿no? Arre. Ni pedo algo eso. No, mirá, el GTA 20, boludo. Espérenme, muchachos. Uy, uy, estoy atrás, boludo. ¡Dio! ¿Puedo disparar desde acá, boludo? ¿Dónde estamos? Amigo, ¿qué flashearon? ¿Qué flashearon estos dos, boludo? ¡Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores! Me falta el arma, me falta el arma. No puedo usar mi arma. Toco el 1 y no me da el arma. No puedo usar mi arma. Ah, estoy girando la consola, boludo. No, pero tampoco no me deja. No puedo usar mi arma. No toco el 1 y no me deja. Uno, uno. ¡Hola, hola! ¡Hola! Pon el arma. ¿Qué me la que jeje en el auto, boludo? Ahí está. Nuestras fuerzas están asaltando alfa 1. ¿Cómo 1? Ojo, muchachos. Ojo, muchachos. Ojo, muchachos. Ojo conmigo, eh. Ojo conmigo. Yo soy gordo Battlefield, chicos. Yo sé lo que les digo. Voy a impresionarlos a todos. Voy a impresionar todo el chat. Pero, boludo, posta, eh. Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. O sea, estamos iguales. Recién empezó la partida. ¿Los puedo revivir ya? Ok, 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 ok. Uy, amigo, un montón de gente lo juega, eh. Dale, no encuentro a nadie, boludo. La concha de su madre. Gameplay. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, amigo? No me veo, boludo. ¿Cuál soy? Ah, estoy acá, boludo. Ok, hay que ir para CT, boludo. Segundo, digo. No, juega el squad, te va a gustar. Está bueno el squad, ¿no? Es medio... El hazard, decís vos. El hazard zone. Ese es medio... Es re loco ese, boludo. No me veas que le estoy... Pero, amigo, le estoy pegando a la pared. Le estoy pegando a la mierda esta o le estoy... Un hitbox de mierda. Voy, 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 voy. Uy, la puta madre. Increíble, eh. Un gameplay. No mata a nadie, boludo. Por favor, que no sea el típico... No mato a nadie y me matan, boludo. No, un auto, boludo. Amigo, ¿dónde están, boludo? ¿Qué estamos jugando contra fantasmas? ¿Qué onda? La re concha de tu madre. ¿Qué onda? Son tanques, boludo. Los enemigos. Nada más. No, no, que subís, boludo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde tiene nada? ¿Dónde estoy? Ah, me metí en un tanque, boludo. A ver, espera. Creo que si salgo así, lo cago tiros. No, nada que ver. Tiro una granada, a ver. ¡Ay, la concha! ¡Se la mató! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ah! No, boludo. ¡Qué forro de mierda! Reíme, amigo, reíme. ¡Que alguien me ayude, por favor! No, me ayudó un carajo. ¡Ayudame, idiota! ¡Me ayudan a levantarme! No me quiero morir, boludo. No me quiero morir. Quiero seguirla. No me quiero morir, por favor. Por favor, que alguien me reviva, amigo. Amigo, revime, 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 revime. Ah, boludo, por favor, amigo. ¡Qué hijos de puta, amigo! No sé para qué mierda juegan. Voy a sniper, voy a sniper, voy a sniper, voy a sniper. Voy a sniper nazi. Con, eh... A ver. Explora sin arriesgarte, dará un reconocimiento. Encima tiene, cada uno tiene algo, boludo. Y no entiendo nada. Cura distancia. Pero, ¿qué? Chupame el orto. Un traje aéreo. No, no, ya está. Un traje aéreo, boludo. Listo. Y voy a sniper, ok. Eh, voy a gordo sniper, voy a gordo sniper. ¿Y cómo? ¿Qué hago con el traje, boludo? ¿Cómo funciona el traje? Me tengo que tirar desde... Estoy táctico, eh. Ojo. Allá se pidieron un sándwich de milagros, boludo. No, amigo, no se ve una mierda. Es muy grande el mapa, boludo. Es muy grande el mapa. Nada que ver con los otros battlefields. Es muy grande, boludo. O sea, me estoy dando cuenta de eso. Ah, tiene para sprintar más rápido, amigo. Tiene para correr así y así. Ah. Tiene doble sprint, boludo. Mirá. Te consume vida, ¿te imaginas? Dale, pero la concha te la puse, boludo. Soy una mierda en este juego. Soy una mierda. Soy una recontra basura, boludo. ¿Ojo? Ok, ok. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Ah. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde respawno, boludo? Pero la concha de tu madre. Todos con tanques, boludo. No sé, no sé. Me responía ahí en el medio. Igual estamos ganando. Inchequeable cómo, pero... Están todos lejos, boludo. Están re lejos. Hay que ir hasta allá, boludo. Pero pará, pará, pará. ¿Imbécil abatido? ¿Imbécil abatido? Yo jugando. Yo en la guerra. Mogólico abajo. Arré un montón. Come granada y... Uh, ya está. Pum, mataba mi aliado. Arré que es un... Uy, salió volando ese, boludo. Ok, ok. Desde acá llegó. Concha. El coño de la madre. Si me despego. Bueno, voy. ¿Por qué voy a estar acá toda la partida, boludo? Están atacando uno de nuestros objetivos. Igual es muy grande. Son muy grandes los íconos, boludo. Me pierdo. No me dejan ver. Oh, amigos. Muy grande el mapa, boludo. Porque son muy chiquitos. O sea, es increíble esto. Uy, la puta madre. Uy, la reputísima madre. Igual lo que me jode mucho, boludo. A veces los battlefields son los que haya tanto tanque, amigo. Tipo, me rompen mucho, mucho las pelotas, boludo. Tenemos un enemigo. Ay, la puta madre. Que difícil, boludo. Que yo también estoy re lejos. Tenemos un hit, les poigas. A tu casa. Un objetivo está bajo acento. Está un abatido. Ah, tengo poca munición, boludo. Inchequeable. ¿De dónde, de dónde, de dónde? ¿De dónde, boludo? Una mierda de balas, boludo. Uy, es un quilombo. Egu, es muy quilombo este juego, amigo. No, nada que ver con los otros battlefields. Mucha gente, amigo. Soy una mierda, boludo, con un sniper. Bien. La pegué. Hoy vi a uno jugar, boludo. Que pega todos los headshots. Hijo de puta, boludo. ¿Cómo pegan? La puta madre. Se tiró un pedo del avión, boludo. Paga headshot, imagina. Me gustaría hacer algún así, eh. La montera, mi sapé. Hola, Rod. Le mandas un saludo a un grupo de amigos. Ay, la puta madre. Qué difícil, boludo. Se llama LTM. Besitos en la cola menor que tres. LTM. Les mando un beso, chicos. Gracias, boludo. Un besito. Qué velocidad de mierda que tienen estas balas, boludo. Son las balas, son una mierda. Va muy lento la concha de tu mamá, boludo. Me pisan, boludo. Me pisa un taradito con un bote, amigo. No, amigo. Es una mierda. Es una mierda este francotirador. No hay otra. Ah, es cierto que le puedo cambiar la mira en medio del juego. En medio de la partida, boludo. Cañón. Cañón de fábrica. Cañón de fábrica. Qué sé yo. Uh, tiene una persona en el... Me salgo del barrio. Me dicen Momo. Con qué se cambia, con qué se... Uh, ¿puedo ir con esto? Uh, a ver. Voy con esto, ya fue. Ok, a ver. ¿Por qué hay tan... ¿Por qué es tan grande el mapa, boludo? Es increíble. Es inmenso, amigo. Están todos re lejos. Mirá eso. Mirá donde me pegan, boludo. No, boludito. A casa. Las fuerzas estadounidenses controlan el sector alfa. Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. ¿Por qué no tienes zoom el arma, boludo? ¿Qué le pasa a mi arma? ¿Qué le pasa a mi arma, boludo? ¡Ay, mierda! Ayuda, ayuda, ayúdame, ayúdame, amigo. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo le saco? ¿Cómo cambio eso de las armas, boludo? Tipo, ¿cómo mierda cambio la mira? La distancia de la mira. Con N. ¿Eh? Necesitamos un transporte en mi posición. Una B. ¿Con cuál, boludo? ¿Con la H? Boludo, ¿cómo cambio la mira? ¿Me cago en la re puta madre que te parió? ¿Tiene un bug? No creo. ¿A mí me va a hacer yo oro en mi coche, boludo? Ah, puede ser que sea un bug, ¿eh? Lol. Hijo de puta, boludo. Si tiene un escudo ahí. Bueno, amigo, ¿qué sos Fortnite, boludo? No. Pero correte del medio, amigo. Ok, yo me meto con ellos, boludo. Yo me meto con mi equipo. Ya fue. De última. Yo voy, yo voy. Va, hay que agarrar este barco. Free Fire. Amigo, en Free Fire hay... ¿Cómo se llama esto? Hay escudos, boludo. Tipo, hay paredes. Es malísimo. Aparecen así. Así, re de la nada. No tiene ni animación, boludo. Ok, ok, ok. Ojo, entramos, chicos, ¿eh? Entramos al barco, boludo. Amigo, es enorme esto. Es enorme, es enorme. ¡Gracias! Estamos atacando Delta 2. ¡Estamos atacando, espere! ¡Same, me! ¡No necesito ayuda! Paquete listo. Solicítalo si necesitas apoyo. ¡Aquí! 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 ¿Por qué soy tan inútil, boludo? La concha de su madre. La re concha de su madre. ¡No vengan hacia mí! Amigo, somos 27, boludo. ¿No me pueden rescatar? ¡Uno de nuestros objetos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame a levantarme! Dale, boludo. No puede ser que sean tan forros, boludo. ¡Necesito asistencia médica! ¡Mirá, amigo! ¡No pueden ser tan forzoletes! ¡Que alguien me ayude! ¡No vengan hacia mí! ¡Que se le pasa! La concha de tu mamá, boludo. Blindaje original. ¡Uh! Blindaje adicional. ¡Uy, tome down! Ok. Blindaje adicional. A ver, vamos a ver con el... Vamos a ver el blindaje, boludo. Objetivo perdido. Debemos recuperar el control. Estamos en el barco. Tomaron todo el sector de... Ok, ok, ok. Hay que ir allá. ¡Uy, amigo! La puta madre. Se buguea la mira. Se buguea la mira. ¡Ah! Hay que ir allá. Hay haters No, un tanque, boludo De la puta madre No, un tanque Un tanque, un tanque Voy a ver un tanque El tanque La reconcha de tu madre, boludo ¿Y por qué la mira se ve así? Tendré que dejar de usar sniper, boludo Porque este mapa es re lol para sniper O sea, está buenísimo, pero No, no sé por qué, amigo No sé qué le pasa a la mira, boludo No sé qué es lo que le pasa a la mira, boludo Eh, juego el otro modo El modo squads Hay un tanque, boludo Pero, boludo, la mira La puta madre Hacé zoom La concha de tu hermana, boludo ¿Qué le pasa a la mira? No, una verga, una verga Pero la puta madre Pero, boludo ¿Qué pasa? ¡Amigo! Uuuh, haces la parada ¡Nos tenemos rodeados! ¡Esto se pondrá peligroso! No voy a tener que ir con otra arma boludo No, encima está boludo Se le cambia la mira y me pone loco El enemigo tiene todo el sector bravo Tan 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 No, el zoom del arma boludo Aseguramos un objetivo Viene de allá boludo No, no, el arma de la concha De la mira del arma boludo Si, acabo de hacer la gran free fire Nuestras fuerzas se reducen Casi no nos quedan recursos A ver No, estamos perdiendo encima boludo Objetivos asegurados Sector Charlie bajo control A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Porque yo me estoy cansando un poquito Solo faltan algunos sectores Tenemos el control de la mayoría Que mierda boludo ¿Dónde están disparando las conchas? Madre Hay un robot boludo Hay un robot ahí No, la puta Puta de mierda La pared Perdimos por 26 puntos de mierda Bueno, ok Ahora sí boludo No, malísimo amigo Maté a uno boludo Pero soy mejor que me Se parece a Jake Inegal Boludo ese Una vieja Ay, por favor amigo No, me recuerdo Es re difícil 30 30 Ne dan que ver Re poco boludo 30 de 34 Malísimo 34 Pero no cerramos nada más Ah, no El escuadrón creo Ah, qué sé yo Vamos, soy nivel boludo La monster army Sape No lo compré igual El juego Rod, le mandas un saludo A mi amigo Agus Rone Muchas gracias por 5 meses boludo Agus Te mando un beso Free Fire con Free Fire con Gráficos altos Va a ser el AGS No ¿Qué decían los del chat? No lo leí ¿Cómo que no lo compraste? No, tengo el pase gratis De EA Games Y lo puedo probar Durante 10 horas Y si me gusta Me lo compro Y si no me gusta Me chupa bien El A no Llegó el momento Allá le gusta Como me he visto A ver A ver otro modo Este ¿Qué onda el portal? A ver Un ping bajo Uh A ver este Este es el Battlefield O sea Es el mapa de Battlefield 3 boludo O sea Es una mezcla Es así Vieron que hay muchos Battlefield Bueno Lo que hicieron con esto El Battlefield Portal Es básicamente El O sea Mezclaron todos los Battlefield O sea Vos podés jugar Con soldados de 1945 O sea El Battlefield 1945 Con las mismas armas Los mismos tanques Los mismos todos Contra por ejemplo Los soldados del Battlefield 3 O sea Está buenísimo eso Es como que podés Es como un modo libre O sea En el mapa que vos quieras Tipo en el mapa De cualquiera de los De los juegos O sea Pusieron todos los mapas De todos los Battlefield Es como el Battlefield Definitivo O sea Eso está muy interesante Boludo Y vamos a ver Si está bueno o no Y si no está bueno Y ¿Ves? Son todas las armas Del Battlefield Creo que el 3 Sí, el 3 Sí Sí El Battlefield 3 O sea Este es el Battlefield 3 ¿Saben cuál es este? El Battlefield 3 Acá la pego Acá la rompo Acá la rompo Acá sí Acá sí Acá sí Chat Acá sí Acá sí Acá sí Acá sí Acá la pego Acá la rompo Acá la rompo Mierda la boludo Mierda De mierda Mierda Un montón de mierda No, es una mierda Al arma Ya fue O sea Es que voy con escopeta La revivida No, va a ser No, esta arma Iconica Invencible El hombre que no moría Ay, que put No sé ¿Dónde está? No entiendo nada Boludo Pero que Pero si te caga Tiro Forro de mierda Come 5 meses Sape Es saludable Pero boludo Que arma de mierda Que onda No, esta arma Granata Granata Ayuda, me puedo arrastrar. Ayuda. Chúpame el horto, boludo. Mateo dos, boludo. No, me recontra mostré, boludo. Ayuda, ayuda. Uh, nos están rematando, boludo. Primero 1500. Hoy la conch. Perdí, perdí. A ver, me voy a poner... Eh... Es un RPG me voy a poner, boludo. Dale, boludo. Ahí está. Ayuda, me he rompido en el culo. No. Ayuda. Te voy a poner... Ayuda. Ayuda. Cancha. Pof RPG. No. 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 Montanazo. ¿Qué esperé? Estoy gordo. Estoy gordo RPG, eh. Ay, casi. Oh, maté a uno. Amigo, estoy re RPG, eh. Una inmersión. Marquera. Y la puta madre, boludo. Es muy diferente igual cómo se dispara acá que nosotros batefilé, eh. Como que las balas son tipo... Son muy reales, boludo. Es como que no, no, no. Me parecen malas postas, amigo. Ni en pedo. O sea, es re loco. Está bueno igual. Dale, boludo. Ese recargar de mierda. No se va el recargar, boludo. Qué molesto, boludo. Recargar. Ya recargué, boludito. Ahí está. No, amigo. Es un buenísimo. Está bueno. Igual está bueno que se vaya a cualquier lado, amigo. Así funcionan las armas, boludo. Uy, 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 uy. Ah, ella es una gordo... Él es un gordo boludito. Amigo, estoy pensando en la letra de la canción de Momo, eh. Él es un gordo boludito. Tiene el pito chiquito. Cualquiera, ¿qué estoy diciendo? Perdón, me puse down. Está bueno, calúdete. Pone Xodo Plays. Amigo, está bueno, eh. Posta. Ahora tengo el pito chiquito. Cualquiera. Amigo, está bueno, eh. Me gusta. Me gusta este Battlefield. Tengo que decir que realmente me gusta. Igual quiero jugar uno de 1945. Un Battlefield tipo re viejo. Quiero ver un mod que sea tipo antiguo, boludo. Ahora tengo el pito chiquitito. ¿Todo ya te tomaste la pastilla del down? La pastilla del down. Ahora tengo una... No sé, no se me ocurre ninguna letra. Vamos, en marcha. Iba ahí. Ok. Opciones. Cualquiera. ¿Dónde iba? Pará, ¿qué estaba jugando yo? Portal, boludo. Uh, 1942 Conques, boludo. Battlefield 3. A ver, pero pará. Lo que hay que jugar acá es... Claro, es esto, boludo. Igual no sé qué es. ¿Qué es esto? Orbital. ¿Qué es esto? ¿Qué modo es, boludo? Orbital. ¿Pero qué mierda es? No sé si es el 1945, no sé qué es. ¿Te va a gustar el squad? ¿O qué? ¿Lo juego, entonces? ¿Juego el squad? ¿Quieres que juega el squad? Roda de noche, están todas las bases. Uy, tiré toda la coca de la mierda. Claro, pueden estar todos mezclados. Pero el tema es que no sé cuál es este. Creo que es el nuevo, porque el mapa es nuevo. Pero estaría bueno que sea el nuevo con, no sé, uno de 1945. Son dos re viejos. Ahora tengo el pito chiquitito. Es como un Battlefield con CSGO. ¿En serio? Ojo, eh. ¿Un error? Igual bien, porque no lo quería jugar. Jo, jo, jo. Quiero jugar el nuevo, el modo del otro, boludo. Está buenísimo este juego, boludo. Es una locura, eh. Tipo, está re bueno, posta. Anda bien, qué sé yo. Igual, hay que tener una re tarjeta gráfica, eh. Porque es medio pesado, boludo. Ahora tengo el pito chiquitito. Uy, un mono. Todo se ve re mal, boludo. Ok. Ah, no, este es eso, ok. Escuchen. Esta mierda se pone complicada. Uy, la concha. Su misión aquí no es aniquilar al enemigo. A ver, a ver, a ver. Todo de forma se cargó el negro por ese. En el exterior, almacenados en algún edificio. O incluso en las mochilas del enemigo. También pueden tomar esos. Hay otros escuadrones en el campo luchando por las unidades de datos. Estarán esperándolos y le dispararán a cualquier despat sin hacer preguntas. Tiene una pinta. Tiene una re pinta, boludo. Ah, ¿se pueden personalizar, boludo? Equipo para cabeza. Oh. Una gorra. Uy, me gusta este, eh. Uy, boludo. Uy, cómo se puso. Uy, se me paró la verga. ¿Otra vez? Desechos de mierda. Es muy grande este mapa. Dice que se parece al Escape from Tarkov. Es que, qué sé yo. Es un montón la música, amigo. Siento que estoy entrando, no sé. Ojo, alto juego, ¿no? ¿Rodo jugaría esas getas en el remaster? No, es malísimo. El que quiero jugar es la Play 2. ¿Qué les parece si pongo la Play 2 acá? Tipo, pongo GTA y jugamos a GTA San Andrés de la Play 2. Es un montón, ¿no? Tipo, que se vea re mal. Me chupa un huevo. Porque tengo la capturadora. Es un montón el GTA de la Play 2. Eso sí que es una boludez porque... Es una capturadora. O sea, es como... Es re cómodo. ¿Votaría? Ahora, igual, tengo que bajarme. Me lo tengo que bajar. Tengo GTA San Andrés en un disco, pero es un DVD medio choto y me lo lee re mal, boludo. Bueno, a ver qué onda, boludo. A ver esto. Jugar con Hazard... Jugar Hazard con Random sale mal. ¿En serio? A hacerlo ahora, no. No lo tengo acá. Aparte el GTA de Play 2, boludo. Se ve re piola. Tipo, anda re mal. Se ve re feo. Es increíble. Bueno, se ve feo igual. Se ve re piola. Porque tiene toda una neblina naranja. Que da como sensación de calor. Uy, la concha de tu madre, boludo. A ver. Ojo este Hazard, eh. Cuidado. Ok, somos nosotros cuatro. ¿Qué onda? ¿Se puede hablar con ellos, boludo? A mí encima no hay lag, boludo. Scanner de unidades de datos. Ok. Por allá hay una, eh. Arre. Y vamos a este. ¿No hay chat de voz? Ok, yo voy con este, boludo. Yo voy con este guachín. Ah, no hay chat de voz. Ah. Tengo, tengo paraquedas, ¿no? Uy, ya están caer en tiros, boludo. Mierda. Ok, están por allá, boludo. Guys. Arre. ¿Hay escudos? Ah, hay escudos, ¿no? O, ah, no. Hay tres. No, 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 nada que ver. ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer acá? E, F. Ah, munición. Y, a ver, con el cuatro acabo. Gané dos lugares. Con el tres, con la torreta. Uh, torreta, amigo. Tengo torreta. Un montón. Un aimbot debe tener. Mierda, mierda. ¿Qué haces, qué haces, boludo? Ah, es una torreta, boludo. Es una torreta. Ok, ok. Bueno. Le pego uno, a ver. Lo voy a pegar desde el otro lado. Yo tengo una torreta, yo tengo una torreta. A ver, la voy a poner acá, boludo. Por si acaso, pongo una torreta acá. A ver qué hace. Cayeron dos, boludo. Cayeron tres, la puta madre. Voy, muchachos, voy, muchachos. No, murieron todas, boludo. ¡Pero la concha de tu mamá, boludo! ¡Qué mierda hacen! ¡Una mierda! Boludo, ¿qué hacen, amigo? No sé, si ponen ahí los cuatro juntos a hacerse la paja, chabón. Cero, nada. Fue la partida más yule del mundo. Tu contribución, nada. Sí, quiero jugar este modo. Está re bueno, boludo. Lo re voy a jugar. Ahora tengo el pito chiquitito. Nada, eh, boludo, en cero. Dale, boludo, ya entendí que... Dale, ahí está. ¿Qué pasa, amigo? Tío. Ok. A ver, quiero hacer una bien. Quiero ganar una. Quiero ganar una. Hoy, hasta que no gane, no corto stream. ¿Qué opinan? Es mucho eso, ¿no? No hay chance. No hay chance, boludo. Sí, portal en Segunda Guerra Mundial está. Pero no, no encuentro cosas, boludo. Uy, este, boludito. Ah, ¿puedo elegir, boludo? Equipado. ¿Cómo elijo a mi especialista, amigo? Cura de distancia. Uy, la banco, ahí está. Cura de distancia, amigo. Uy, la cura de distancia. Sí, boludo, sí. Amigo, eso me re sirve. Así los carreo, ¿no? Buah. Orbital. Nunca pagaba stream en su vida. Ojo, me está gustando. Igual no me anda tan bien. Me anda como medio LOL en stream. Seguramente sirve. O sea, acá me anda bien, pero no sé. Es pesado el juego, eh. Ojo. Dizo que tengo una 20-60. Igual estoy streameando, pero... Pero pide una placa, eh. Ok. Minero de datos, bro. Uy, ¿y este? Nerd Mohamed 98, boludo. Try Hard. Un Beethoven. Una música. No puedo tocar algo. Tipo, me aburro. A ver. Uh. Tidepresivo. Es un avión. Yo soy un barco. Tuto. Tuto. No puedo tocar un pros. Sí, no. A ver que yo soy nivel 4. Sí, hay bús que hay que arreglar, pero el juego está buenísimo, amigo. Créete. El rojo de la pasiva es poder llamar refuerzos en Hazard. ¿Qué? 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 A ver. Y ahora tengo el pito todo chico. Quiero que... O sea. No se me ocurre ningún chiste, boludo. Un trámite. Un trámite mental para hacer un chiste. Unos trámites. Y ahora tengo el pito chiquitito. Y ahora tengo el pito todo flojo. Dejá el celu. Ahí dejá el celu. No, lo estaba viendo, boludo. Si podía buscar algo sobre esa mierda de Windows. A mí una bronca tengo. Y ahora tengo el pito todo fofo. La verdad que me gusta este batfilé. Ro, estoy re en pedo. Ah, cuidado. Qué malo que sos. Ahora tengo todo el culo roto. Ah, sí. Eso de 20 acordes. Uh, la puta madre. Vamos a esta. Es la más fácil. Probabilidad de enemigos, boludo. Un montón. Uh, hay que ir al edificio de montaje. Uy, la planta está hasta la pija, eh. Y voy con esta, conchuda. Y voy con... Ah, mirá, gratis. Uy, la puta madre. Créditos insuficientes. No, no me la bajes. Táctico. A ver. Blindaje. Recompensa negociada. Repliegue de escuadrón. Uh, sale 100. Uh, amigo. Qué buen juego, eh. Ojo, me está re gustando, LOL. Uh, amigo, es un montón. Me re gusta. Curación más rápida, claro. Pero esto no lo tengo porque no tengo crédito. Saldo de restante, 30. Es la misma arma. No, no tengo nada. O sea, realmente no tengo nada. Me voy a poner a esta mina porque es la más... Estoy re del ácido. Es un modo pago igual ese, Rod. Sí, ya sé, por eso. Ok. Es un montón este juego, boludo. Ojo. Es Net Gen, eh. Buah, es verdad. Y sí, ya está. Así estoy, no tengo nada. No me puedo comprar nada, boludo. Rod, estoy re de la queta. Toma la queta. Cualquiera. Necesitaremos suerte. Tomar queta, sí, un domingo a la noche es estar en la mismísima mierda, boludo. Coronguita. A ver. Encuentre mis cojones de la re maleducado. Mirá. Mirá. No quiero una mira. No, tirase. Vamos. Está muy grande el hood, boludo. Es muy grande el hood. Bueno, muchachos, vamos. Vamos para... Vamos para acá. Acá debe haber gente. ¿Cómo subimos, boludo? No nos podemos subir. Está algo a piecito, boludo. No, no se para. Va una. Hay muchas unidades más allá afuera. Uy, 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 va. Uy, 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 uy. La gané, boludo. Dale, la concha de tu madre, boludo. Mira, están disparando. ¿Tiene un tanque? ¿Cómo está? Oh no No, no, no Lo siento, pero Pero la concha, quedé yo solo Quedé yo solo, amigo Literal quedé yo solo No hay extracción, me quiero ir No quiero, a ver, voy a tratar de no perder, boludo Amigo, re lol Ya está, se murió en todo Amigo, mi equipo se murió todo ¿Y ahora qué onda, boludo? ¿Me quedé yo vivo? ¿Qué hago, boludo? No sé ni qué están hablando Me están insultando, creo, en el chat Todo mal ¿Cómo un enlace, boludo? ¿Cómo, cómo lo, cómo lo derribo? ¿Cómo lo revivo? 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 Un compromiso, un compromiso Encima, la puta madre que lo parió Tengo un compromiso Pero ahí va, boludo Ahí voy, ahí voy Un compromiso Uy, la concha Bien Mantengan esa señal activa Los refuerzos están llegando Bien El cabo, marra Se esconde, dice uno ¿Pero qué querés que haga, boludito? Exodos, sos un zarete, boludo Era Exodos, boludo El enemigo está solicitando refuerzos Les recomiendo bloquear su señal si pueden Parece que una cápsula está cayendo Consigan las unidades de datos que contiene cuando aterrice Sí, sí, era un Exodos, boludo Era Exodos Migo, ¿me quedé con este solo chabón? Tipo, ¿qué pasó con mi equipo, boludo? ¡Jajaja! ¡La montera, mi ZAPE! ¡Cuántas invasoras se están desplegando cerca de su posición! Más brazo, más brazo ¡Rotar a cuando tu only frames! ¿Only frames? ¿Tú y only frames? No tengo munición, amigo No tengo munición, boludo ¡No! Encuentren un enlace Así podremos recuperar la fuerza de su escuadrón La aeronave de extracción está cerca Aquí hay un auto, aquí hay un auto No tengo munición, chicos La estoy reviviendo, eh Me voy a esconder, me voy a esconder Pero no, que no me naipemos, boludo Está Exodos ahí, naipiendo Va, creo, no sé El enemigo está solicitando refuerzos Busquen la señal ¿Qué es esto? 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 ¿Posición escaneada? ¿No? ¿Qué? ¿Qué significa esto, boludo? No, 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 no Ah, amigo, acá Mira, puedo solicitar a alguien Todo listo Soliciten el apoyo cuando lo necesiten Los refuerzos están en camino Mantengan esa señal Tengo unos datos, boludo Tengo datos, tengo datos La aeronave de extracción se está elevando Se quedarán ahí por un rato Ah, estamos todos, estamos todos Bien, chicos Estamos todos, estamos todos Sí, sí, sí Amigo, está saliendo bien Ok, vamos a la segunda extracción Vayamos a la segunda extracción Uy, 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 es esto, boludo Bueno, vamos a nada, boludo No sé, sí, lo de la carga esta Es remolesta, boludo También, estoy igual Pero ya fue Maté a cuatro, amigo, ¿eh? Me gustaría igual A ver si no hay algo como para hacer Mirar con zoom, boludo Oh, amigo, nos escanearon ¿Cómo? ¿Cómo marco algo? Oh, amigo, nos están escaneando mal, boludo Joder, puta ¿De qué trata el juego? Es como un Battle Royale Español con squads Si tienen que buscar Archivos En todo el mapa Hay lugares con archivos Y tenés que irte después A una extracción Y ahora yo tengo Un solo archivo Podemos llevar tres cada uno ¿Cuánto sale? No sé, sale re caro igual No sé si me lo comprarán Allá hay uno, allá hay uno, amigo ¿Cómo va a parar? ¿Cómo va a parar? Bien Bien Fue para abajo Lo maté A 90 metros Debe haber más unidades de datos en el suelo Siga buscando Mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Soldado caído! ¡Es un aliado! ¡Es un aliado! ¡Es un aliado! ¡Es un aliado! Definitivamente quedan unidades de datos sin reclamar ¡No se debe tener competencia! ¡Vamos! ¡Peligro localizado! ¡En mi zona! Terminen lo que estén haciendo La última aeronave de extracción va hacia allá ¡Un momento! ¡Estoy recargando! ¡Voy a recargar! ¡Donde sea, carajo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Amigo, estoy jugando a Rin, ¿no? ¿Puede ser? Vení para acá, boludo. Vení para acá, boludo. Vení para acá, vení para acá. ¡No! Se queda allá, boludo. Y no tengo munición. Vení para acá, vení para acá. Me quedé sin balas, boludo. Están disparando desde atrás, boludo. Por acá, por acá. ¿Alguien sabe cómo... cómo cosan? ¿Cómo marcar algo? Esa munición, boludo. Uy, nos rompieron la conla. Ok. De granada es nada, ¿no? No me da granada, boludo. Extracción, muchachos. Hay que ir a E2. Arre, que ni me escuchan, boludo. ¿Dónde está, carajo? La aeronave de extracción se está acercando. Comiencen los preparativos finales. ¡Soldado abatido! ¡Soldado abatido! La aeronave de extracción se está comenzando a aterrizar. Mierda, 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 boludo. No puedo ir, no puedo ir. Me quiero ir, me quiero ir, boludo. Quiero extraer, quiero extraer. Llegó, llegó. Voy. Oh, amigo. El reloj está avanzando. La aeronave tiene que irse pronto. No llego. No me puedo ir, boludo. Suban a la aeronave si quieren irse. No puedo. Me quiero ir, me quiero irme, boludo. No llego. Se fueron, se fueron. Que se vayan ellos, boludo. No, salí. ¡La voz te va a pisar! ¡Dios! ¡Qué mal! Es re difícil, boludo. Está buenísimo. Hoy es full battlefield. Recién llego. Sí, no sé. Recién estoy jugando. Me está re gustando. ¡Uh, gané un montón, boludo! Ojo. Cero, amigo. Pero, ojo. Jugué muy bien, amigo. Jugué muy bien. Jugué re bien. Me re gustó. ¡Uh, me re gusta, boludo! Está buenísimo. Está muy bueno, boludo. Con pre-made no sé quién juega. Beethoven. Mozart. R. Jugué lindo, jugué lindo, boludo. Gracias por el sub, amigo. Me voy a mear, boludo. Si lo tuviera... Tenés que tener el... El IA Play nada más, boludo. Que sale de 360 por mes ya. Me estoy meando, boludo. El IA Play nada más, boludo. El IA Play nada más, boludo. ¡Uh, deslojé un perro, boludo! ¡Uy, clave! A ver qué gane. ¡Uh, un coche! Una mina. Ojo, eh. Ojo, ojo. Estoy pitudo, chicos. Vámonos, vámonos. Amigo, me re gusta este modo. ¿Lo está descargando Beethoven? Ojo, eh. Es un Early Access, boludo. Igual, no sé si juego. Me lo compraría porque es muy caro, boludo. Pero sé que está en el Game Pass. Pero el problema es ese, boludo. Está en el Game Pass. Pero no sé, boludo. No lo puedo jugar. O sea, no me funciona. Hola, Rod. Hola, Trent. Hola, Trent. ¿Qué onda, amigo? Feliz cumpleaños, boludo. ¿Tré más? ¿Qué onda, amigo? Feliz cumpleaños. Otra vez más, amigo. Magnus Manifiesto. Tres más, amigo. Te mando un beso, boludo. Feliz cumpleaños. Ojalá le estás pasando bien. Ojalá... Es un año más de tu vida. Rezad. What the fuck, rezad? Rod, creo que tu cámara se paró. Che, que uno de este juego, amigo. Me re gusta, boludo. Hace un montón que no juego. No me pongo gordo gamer, eh. Ojo. Igual falta... ¿Sabes lo que faltaría? Un buen... GTO Online, boludo. Lo que pasa es que el GTO Online, boludo, tarda un montón en cargar. Es como esta mierda también. Falta el Momo. Sí, sí. Reba un GTO Online. Pero ahora no. Pará. Estoy jugando esto que me está encantando, boludo. Tipo, no te voy a jugar un GTO Online ni un pedo ahora. Salgo del barrio, me dicen Momo. Estoy cebado como un trolo. Dale, boludo. Ya está. Ah, somos los mismos de antes, ¿no? Sí. Ojo, no los jugamos mal recién, boludo. ¿Verdad? Y los capelletti. No, ¿cómo? Capeletini, ¿cómo era? No son capelletti. La reconcha de tu hermana. ¿Entendés? Hijo de puta. Tipo, así, re caliente, Momo. Hola, soy nuevo por acá, por Twitch. ¿A qué hora streameás? A la madrugada. Eh, rocaría así, Momo. Capeletini son los que comes paquetes. Fracasó de mierda. No, ro, no sé si está cargando. Uy, no me la bajes, boludo. No, menos mal, eh. Amigo, me hiciste reasustar, boludo. Cherron, no sé si está cargando, eh. Puede ser. Ok. Me pongo modo LOL, ok. No, me sacaron. Ok, ya me lo sacaron. Vamos con otro, a ver. Atacar, flanquear, ok. ¿Qué hace este? Sin dispositivo, ok. Reduce el efecto de daño de los explosivos. Malísimo. Blindaje nacional. Continua opciones para la defensa de zonas. No sé. Explora sin arriesgarte. Drone de reconocimiento. El conjunto de seres te avisa de amenazas cercanas. Deshabilita los artefactos enemigos. Derribar un enemigo hackeado. Revela otros enemigos. Uh, eso está bueno. Deshabilita los artefactos. A ver, ¿sabés qué? Me voy a poner este, boludo. Porque yo, las torretas las quiero deshabilitar. Me pongo un arma piola, ¿no? ¿Qué me pongo? Francotirador, simio automático. Vamos con una simio automático. Y arrojadizo, nada. Esto puedo tener caja de medicinas. Caja de medicinas. Sí, caja de medicinas totalmente. Y esto... ¡Ay, la concha! Había uno que era para recuperar al escuadrón, boludo. Uh, a mí una lluvia. Uh, quilombo. ¿De dónde vinimos? Uy, boludo. Uy, es un montón. Uy, mirá este mapa, boludo. Es una banda. Boludo, es un montonazo esto, amigo. Increíble, ¿eh? Ok, con mira. Que me conviene. Ahí me conviene este. ¿Qué onda? ¿Esto qué hace? Dispersión. Autoblindaje, campo, PEM. Dispersión no sé qué es. No hay tipo un F3, eso que te ayudan. Ok, vamos para allá. Ok. Creo que no voy a poner la mira. Voy a poner esta por ahora. Sin mirar. Ahí está. ¿Ahí, allá? Creo que sí, ¿eh? Uy, sí, hay gente, boludo, de la puta madre. Esas deben ser las trofas y las horas. Uno menos. Uno menos. Uy, datos, 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 datos. Sí, 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 sí. Chicos. Recoger. Uy, bien, 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 bien. Buenísimo. Eh, chat, ¿qué les gusta, boludo, el juego? ¿Qué onda? ¿Qué opinan? ¿Entienden o LOL? Está buenísimo. Es el modo de Free Fire. ¿Por qué Free Fire? Sí, es alto juego, posta. Lástima que está tan caro. Yo lo estoy jugando porque tiene, tengo el posto ese gratis para probarlo. Pero... Está bueno, posta, ¿no? Estoy como medio, como amigo, ¿qué onda? O sea, realmente lo viciaría. O sea, a ese nivel. Vamos. Uy, la puta madre. No sé cómo marcar, boludo. Oh, mi Dios, están rastreando, boludo. Nos van a flanquear. Dispersión. Autoblindaje. No sé para qué sirve esto, boludo, pero... Ahí, ahí, a ver. Ahí, ahí, le voy a tirar una bomba a PEM. Estoy guiando a la aeronave de extracción. Está a un par de minutos. Creo que le destruyó, ¿no? El coso, el bicho. No le hizo nada, amigo. Enemión habilitado. Ok. Bien, 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 bien. Uy, la re hice, la re hice, la re hice, la re hice. Dispersión, ya fue. Que perra de mierda. Ahí está, a ver. Me cago, verga, en el universo entero, coño. Como poca munición, no te la puedo creer. Ok, ok. Ok. No sé cuál es la que tengo que usar para eso, ¿eh? Bien. Lo matamos, lol. Quilombo, boludo, para matarlos. ¿Qué arma es esto? Uy, me gusta. Yo fue a mí la queda. Uy, una recontra arma encontré, boludo. Le saqué todo. Uy, amigo, le saqué todo. Uy, alta arma, ¿eh? Uy, silenciador. Ok. Un silenciador. La aeronave de extracción está cerca. La aeronave de extracción está cerca. La aeronave está llegando. Si quieren salir de ahí, reúnanse en la zona. Otra unidad de datos asegurada. Eso era igual un equipo de asalto, eran bots. Me está cayendo rápido. Creo, creo que eran bots. Igual sí, por lo que decían en el juego, decían, un equipo de asalto, unos invasadores. Creo que sí, eran bots. ¡Avante! Igual se reanimaban entre ellos, ¿eh? La aeronave de extracción está listo. Y bueno, vamos. Total, tenemos. Extrajimos cosas. Uy, la puta madre. ¡En mi posición! Cuidado, cuidado, boludo, cuidado. Cuidado. La aeronave de extracción se está elevando. Se quedarán ahí por un rato. ¡A 150 metros! Estoy re concentrado a él. Me di cuenta que es muy... ¡Hijo de puta! Cuidado. Amigo, ¿qué haces? Por favor. No me cagues así. Ah, no, no, no te la puedo creer. Vengan a ayudarme, médico. Ah, yo me tengo que matar, boludo. Necesito ayuda. Bien, 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 bien. Acá estoy, acá estoy, amigo. Pero revivime, boludo. Me mató. Ay, no me la digas. No me la cuentes. Escapa, escapa, amigo. Escapa, escapa de ahí. Bien, 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 bien. Ah, yo me morí, boludo. No, ya está, perdimos. Escapense, vayan para atrás, boludo. No, vayan para atrás. ¿Tienes granadas, boludo? No, ya está en la mierda. Es un quilombo. No, nos matan, nos matan. Ah, se la mató una granada, boludo. Una perga, una verga, una verga. Nada, ahí básicamente teníamos que no morir, boludo. E irnos a buscar una extracción. Ah, no, gané un carajo, boludo. Maté a cuatro nada más. Ah, malísimo ese, eh. Salió muy mal esa, boludo. Para mí salió mal porque, no sé, nos movimos para cualquier lado, boludo. Tenemos que haber esperado. Amigo, qué buen juego, la concha de su madre. Quiero ganar una, boludo. Quiero escaparme. Quiero jugar una bien. También me toca acá, tarado. Agarra, que no. La siguiente la rompe, boludo. Un montón de... Re positiva, dale, boludo. Está tres horas esto, amigo. Quiero jugar. Igual la cagada es que no hay chat de voz, boludo. Si no, yo hablaría. No hay chat de voz. Y eso es como... Un montón, amigo. Y sin chat de voz no podés jugar, boludo. No sé por qué no hay chat de voz. Qué raro debe haber. No, anunciaron que no. No sé qué pasó, boludo. Que no lo pudieron poner en el chat de voz. No sé por qué, no sé. No tengo ni idea. ¿Cómo tienda, güey? ¿Cómo el Battlefield sale 8 lucas? Hijo de una gran puta. Un montonazo. Fecha de juego, ¿qué es esto? Uh, ya empezó uno. Uh, Orbital, boludo. ¿Salió hace poco? El juego. Salió hace nada, hace dos días. Igual ni siquiera salió. Esto es un Early Access. O sea, el juego recién sale el 19. Igual si me gusta mucho, me lo compro, amigo. Posta, boludo. O sea, si realmente digo, bueno, ¿sabés qué, boludo? Ya sé, es un alto gasto. Pero quizás me lo revicio. Igual tengo entendido que... Que se va a poder tener por el Game Pass. Pero no manda el Game Pass, boludo. El Game Pass sale... El primer mes sale 40 pesos por mes. Y tenés un montón de juegos gratis. Y después creo que son 600 pesos por mes. Pero creo que tenés dos meses de 40 pesos. Con un montón de juegos. Y están todos los Battlefield. Y este lo van a poner supuestamente. Pero no sé, yo no... No manda, boludo. No manda el Game Pass. Me quiero matar. Sí, el alquiler... Boludo, el Game Pass te viene con un montonazo de juegos, ¿eh? Yo no pensé que era tanto juego, boludo. Pero el Game Pass es una banda, el Game Pass, amigo. Yo no sabía que eran tantos juegos. Claro, vos te comprás un Xbox, amigo. Y tenés un montón de juegos para jugar por 40 pesos, posta. No me di cuenta de eso. Es buenísima el Xbox, amigo. O sea, me banco un poco más al Xbox que a la Play. En ese sentido. Es una locura la cantidad de juegos gratis, boludo, que hay. Que te podés bajar así como si nada. Tipo un Steam con... Juegos así que salieron hace poco. Bueno, este es uno. LOL. Sí, el Game Pass le hace el orto al de la Play, amigo. El de la Play de PlayStation Plus es malísimo, boludo. Es una mierda. Yo siempre lo digo, boludo. Siempre es, no sé... Es re caro y encima te vienen dos juegos de mierda. Pero re contra de mierda, eh. Tipo un juego así re indie y un juego que nada que ver. Y vos decís la concha, su madre, boludo. Y ahí yo la Play la re dejé de usar, boludo. Me aburría la Play. Tengo la Play 4 ahí, pero al pedo mal. Yo diría a la plataforma de lanzamiento. Posibilidad de datos. Ah, no hay nada de datos, boludo. ¿En serio? Vamos a tener que robar. Bueno, este no entendí nada. O sea, no lo entendí, boludo. La verdad que no lo entendí. Cómo funciona ese PJ, boludo. Así que voy a ir con... Iría con la mina esta, pero no está. Vindaje adicional. Contiene... Voy a ir con este. Sistema de fortificación, boludo. Voy con ese. Y voy con un semo automático, boludo. Que me gustó el semo automático. Y voy con vida y esto. Trae de regreso un combate de escuadrón caído. Solo... Ok, 100. No, no me alcanza, boludo. Ahí está. Tengo un despliegue... De escuadrón. O sea, puedo revivir a uno. Ok, está bien, ¿no? Sí. Sí, está re bien. Ya fue. Compina en chat. Sí, Rod, está re bien. Rod, está re bien. Rod. Sí, sí, Rod. Es una decisión de la concha de su madre, boludo. ¿No piqué el PJ? ¿Cómo que no, boludo? Si lo piqué. La concha de tu madre. No piqué el PJ, boludo. ¿A quién matamos? Cliqué la negra, nada que da. Boludo, te juro que lo estaba... Vieron que lo estaba cliqueando, amigo. Lo tenía que cliquear. Lo recontra-cliqueé, boludo. Bueno, no pasa nada. Ya fue. ¿Qué hace la negra? Amigo, los gráficos están en medio y parece que están en ultra, boludo. A ver si lo pongo en ultra, arreglímpido. Si lo lea toda la PC, boludo. Ok. Bueno, chicos. ¿Alguien tiene escáner, boludo? Porque no sé dónde están las cosas, boludo. ¿Dónde estamos nosotros? Acá. Ok, acá hay un montón de gente. Acá va a haber un montón, boludo. ¿Por qué dónde dan más probabilidad vía? Porque también hay más probabilidad de agarrarlo. ¿Ves? Sí. Ahí. Acá hay gente. Acá hay gente. Acá hay gente. No sé qué hace eso, pero ya fue, boludo. ¿Qué hace el autoblindaje, boludo? No, la concha, su madre. Me parece increíble, boludo. Se están recagando a tiro, boludo. Ay, no lo maté, boludo. Amigo, puedo saber la vida de cada uno. Amigo, puedo saber la vida de cada uno. Es buenísimo este PJ. No, la concha de tu madre, boludo. No puede haber muchas más unidades de datos en el suelo. Vayan con cuidado. Ah, pero amigo, ¿qué están haciendo los otros, chabón? Se están haciendo la paja, boludo. Oh, amigo, qué equipo de mierda. ¿Qué se supone que haremos? Oh, qué equipo de tarados, boludo. Por Dios, boludo. Odio cómo me toca gente así, amigo. 50 puntos de mierda, boludo. Y gasté un montón recién. Dale, amigo, tanto. Ya está, quiero jugar otro. Tanto, boludo. Tanto, tanto, tanto. Boludo, juega con Nacho. Nacho juega esto y se pone a hablar de política. Agarran acá. No, con Nacho no sé si juega Battlefield, boludo. No sé si le copa. El que se copa es Yappi, boludo. Yo a Nacho le dije igual, ¿eh? Le dije que se lo baje, pero no sé si le va a... No, a Nacho no le va a gustar, boludo. Le va a costar un montón. No sé si le va a costar igual. Pero no le va a gustar. No, a Nacho no le va a costar. LOL. Claro, vas a jugar dos partidos y vas a dormir, boludo. Ah, el tutorial expliqué y le recostó, boludo. Lo que le costó es el tutorial, boludo. Pero mal. Ok, quiero... ¿A quién quería yo, boludo? Este, boludo, que no sé qué hace. Pero quiero a este. Vamos. Uh, quiero hacer este. Las imágenes. ¿Tenés el Battlefield 1? Sí, obvio. Yo lo rejugué. Tengo como 400 horas en los Battlefield. En el 4 tengo como... No, no sé. Tengo 100 y algo. Pero lo jugué un montón en el Battlefield. Los recontra jugué, boludo. Tipo, tuve mi época en el 1 y el 4. Que es como que sería casi primero siempre. Tipo, estaba re tryhard, boludo. 47 GB para este Battlefield y me parece re poco, es verdad. Igual tiene modo de historia, eh. No tiene modo de historia, pero está buenísimo. Prefiero que el juego sea así, boludo. Se nota que se centraron en el multiplayer, boludo. O sea, se nota que hicieron un montón, boludo. La campaña, igual. ¿Quién le importa la campaña, boludo? Yo no jugué ni la campaña ni la del 3, ni la del 4, ni la del 1, ni la del 5. Ningún Battlefield jugué la campaña. Jamás me embola, boludo. Sí, está re caro en Steam, boludo. Pero va a estar gratis en el Game Pass. Que sale 40 pesos por mes durante dos meses. Y después 600 pesos por mes. Pero tenés un montón de juegos, incluido este. Ok, voy con... Armas... A ver, voy con este. Con el gordo sentinela, boludo. Ya está. Estoy con la pija al replato, mío. Y un despliegue de escuadrón, boludo. Voy con este gordo sentinela, boludo. Para que se caiga tiros con todos. Y yo no haga nada. Regalo las ubicaciones de despliegue. Ya fue, boludo. Listo. Va, ¿no? ¿Te pagaron, Rod? ¿Qué cosa? Sí, me pagó Battlefield para que juegue su juego, boludo. No. Uy. Dol. Rod, ¿cómo te pagaron? Ah, que era la cabeza, boludo. A mí, mirá si me van a decir de hacer una publicidad a esta hora, boludo. Qué lindo que te paguen por jugar. Y si lo juego es una mierda. Ay, Rod, hacerte, boludo. Te repagaron. Se hacía el re, boludo. No, chicos, no me pagaron. Montón de guita. Oh, la concha de tu madre, boludo. ¿Cómo que somos tres? ¿Somos tres? ¿Somos tres? Me recontra caliento si somos tres, boludo. Somos tres, la puta madre, boludo. ¿Por qué somos tres? ¿Para qué marco todo esto, no? Es al pedo, me parece. Es real pedo esto, me parece. Es real pedo. Les estoy llenando de círculos. Les estoy llenando el HUD de círculos, boludo. Esperame, esperame, esperame. Esperame. Uy, Dios mío, boludo. Qué retrasado mental, la reconcha de la lora. La montera, mi zape. No, alta paja, boludo. Prefiero jugar a otro. No, re estúpidos. No, no. No, me da paja, boludo. No, no, siempre viste con esos que se meten a... Esos que juegan tipo Warzone y se mete a squads y se va solo. Tipo que no entiende cómo jugar. No sabe jugar. Pero es como que no le da la cabeza. Tipo, no entiende el juego. O sea, grupos da cuatro y te vas solo, ¿entendés? Tipo, es como... Y ahí tenés un medio... Un down. Sos medio mental de los jueguitos. Como para no entender que... Si el juego es da cuatro... Y no podés ir solo, amigo. No vas a ir ahí solo a matar a todos, boludo. Como si fuese, no sé, seco. Re hater, boludo. Qué tienda, qué tienda, boludo. Qué armas. Ah, las miras, boludo. Pará, yo quiero. Uh, quiero esta. Uh, amigo, pará. Me falta... A ver. Asalto. No, semi-automático. Esto, una mira, boludrencito. No, no hay más. Sí, no, no hay más, boludo. No tengo nada. Tengo todo bloqueado, boludo. Es increíble. Tengo dos miras nada más. Ya fue asalto, boludo. ¿Vos las puedo personalizar? Uh. Si haces eso, los juegos son ahí, no son lo tuyo. Es que es re tonto, amigo. O sea, es re tonto, es re tonto. Cuando manda a jugar de a cuatro y se va. Como si va, voy a jugar a Call of Duty y va solo. Y después, ah, no sé, a mí no me gusta Call of Duty. Porque no sé, siempre pierdo. Pero estamos hablando... Igual está hablando de Warzone y en general de cualquier Battle Royale, boludo. En el Apex, en un montón de juegos. Uy, nivel 3. ¿Hace cuándo no jugás Warzone? Uh, no sé un montón que no juego Warzone. Eh, hace mucho que no juego Warzone. Porque, no sé, me aburrió, boludo. Es un juego que me re gusta. Pero es como que, no sé, me aburrió... Me aburrió. Aparte, es como que, no sé, siempre pierdo. Hay un montón de tryhard. O sea, está bien que el juego sea tryhard. Pero es como que esos que, tipo, están corriendo y van así deslizando, saltando, deslizando, saltando. Es como que, no sé, no me gusta la velocidad del juego. No me gusta que sea tan rápido, boludo. Este es un poquito... Este es más lento, creo, Battlefield. Pero este me gusta un poco más... En sentido de... No es que me gusta más, porque apenas lo estoy empezando a jugar, pero... Como para jugar algo nuevo me gusta, boludo. O sea, igual mi Warzone jugué muy poco, boludo. Realmente. He jugado un montón, tuve mi época y después no sé. El counter no aburre. Y el counter no aburre, boludo, es verdad. El counter tiene algo. Pasa que el counter es... El counter. ¿Entendés? Igual el counter es como que... Qué sé yo. Me aburre un poco. O sea, me gustan esos juegos igual. Yo soy re gordo. Quake 3 a juegos arena. Splitgate. Y el counter... Y el counter... Tiene eso de... De que el tiro donde vos disparás es muy preciso. Es muy jodido. Y me da paja eso, boludo. En el counter. Porque... No sé. O sea, ya sé. Es obvio lo que me estoy quejando. Pero es como que no sé. Prefiero a los juegos donde apuntás y cagás a tiros. Tipo, prefiero Call of Duty y este. Uy, amigo, dale. Tanto a tardar a la reputísima madre. El nuevo Halo, sí, amigo. El nuevo Halo es una locura. El Halo Infinite. Tiene una re pinta. Pero mal. Aparte va a ser gratis, ¿no? ¿Lo tenés en SSD? No. Igual no sé si tiene que ver eso. No, para mí es porque está buscando gente, posta. Para mí, posta, es porque está buscando personas que jueguen. ¿Cómo que gratis? ¿El Align va a ser gratis? El Halo Infinite va a ser gratis, boludo. Es que, amigo. No podés hacer un juego... Bueno, por ejemplo. Este está bueno. Pero yo... Yo no sé si lo pagaría. Este juego. Como para jugar este modo, ponele. Me parece muy caro. Pero si lo ponen gratis... Te lo recontra. Vicio todo el día, boludo. El Apex, no sé. El Apex me aburreo, boludo, también. Hace mucho que no me engancho con ningún Battle Royale. Estética de la Segunda Guerra Mundial es la jugabilidad del Counter. Y Call of Duty 2, boludo. Va. Es un montón, igual. No queda. O no sé. Es muy trucho. Segunda Guerra Mundial al Counter es como medio... La puta madre que te repario, boludo. ¿Cómo que se fue, amigo? Quitió uno. Quitió uno, amigo. A ver, pongo uno más. Y si no me encuentra, pongo modo el Multiplash del anterior, boludo. Conquista. Y se dan todos a la concha de su madre. El Hell Let Lose lo jugué. No me gustó. Anda re como el Orto y no. No me gustó, boludo. El arma 3 sí es revivido, igual. Y el Squad no lo jugué. Sí. Hora de la acción. Ahora lo voy a poner en bajo. Todo en bajo. Contra abajo, boludo. Uy, amigo, este mapa. ¿A qué le hiciste promoción hace tiempo? No, el que le hice promoción hace tiempo es otro. Ese estaba re bueno, boludo. Amigo, alto juego ese, eh. Ojo. Ese que jugábamos en esa vuelta. Que era de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llamaba? Enlisted, boludo. Ese estuvo re bueno. Yo lo re jugué, eh. Lo re viciaba mal. Ese lo vicié un montón. La puta madre, otra vez somos tres, boludo. Vamos a ver. Ese lo re vicié enlisted, boludo. Lo re dejé de jugar porque, bueno, salió. De la enlisted pasé al Battlefield. Tipo, es como que yo. A mí no me gustaba el Battlefield. En un momento. Y es como que la enlisted me hizo que me guste de nuevo. Y de la enlisted pasé al Battlefield, boludo. Y es como que yo no sabía que había tanta gente jugando al Battlefield. Yo pensé que entrabas al Battlefield 4. Y tipo, eran todos cero yankees. No, boludo. Eso es una locura la cantidad de gente que hay jugando. El Pug no me gusta. Ya re fue el Pug. Aparte el Pug sigue siendo medio, medio lol. Una 1650, 1016 GB de RAM y un i3. ¿Lo corre en bajo? Una 1650 está buena, eh. Igual. Pero todo en bajo sí. Creo que sí. Sí, te lo debe correr. Una 1650. Dale, boludo. ¿Cómo te tarda esto? Ah, pero me voy a poner... Esto. Sí, una 1650 sí, boludo. Pone L. Muy limitado. Muy... Igual sí. Eh... Bah, yo porque tenía una 1060... Una 1060... Super. ¿Super era? Ti, no me acuerdo. 1060. Sigan mis pasos. Chupame el ordo. Igual te digo, yo estoy jugando acá en servers que tengo nada de lag. Tipo, tengo 40 de lag. Ok, somos 4, bien. Uy, este mapa, boludo. Está buenísimo. Amigos, muy grande el mapa. Es muy grande el mapa, amigo. Es asquerosamente grande, boludo. Y la más cercana es... Esta, boludo. Acá, vamos, esta. Boludo, igual me di cuenta de algo, eh. Eh... Es mejor... O sea... Yo nunca uso el de... Viste, cuando cambias un disparo automático. Bueno, yo nunca uso el un disparo. Y acá, el un disparo es... Mucho mejor... Veo gente, creo. No, el un disparo es mucho mejor que automático. O sea, hay que cambiar los postes acá, boludo. Estás re loco. Supuestamente allá. Creo que hay alguien, boludo. Cómo marco, cómo marco. Ah, estos son bots. Creo que son bots estos, boludo. Son invasores. Tengo está solicitando refuerzos. Les recomiendo bloquear su señal si pueden. Tomen esto, idiota. Amigo, buenísima la torre está. Un tonazo. Uh, a ver, encontramos. Decime que sí, boludo. ¡Sí! Tenemos un dato, boludo. Un dato. Una táctica. Creo que hice ruido. Ok. Vamos para... ¿Y por acá? Uy, la puta madre, boludo. Ah, en el mapa podés ver quiénes están en eso. Ahí. Ah, ya entendí, boludo. Ya entendí, ya entendí. Tipo si... Ah, mirá. Puedo ver quiénes están en el mapa, boludo. Si miro el mapa, es como un UAV. Tipo del Carlos Dutti. Arre. Ok. UAV. Sí, lo vi lo de Pibi en el Dark Simulator. Está buenísimo. Alto concepto. Uy, se están recagando tiros, amigo. Estoy cerca de una unidad de datos. La aeronave de extracción se dirige a la zona. Manda un poco. Ah, ya entendí, boludo. Ah, yo lo que escaneo son los datos. Pero podés escanear gente que tiene datos. Los datos de otras personas. Ya entendí, boludo. Ya entendí, ya entendí el puto juego. O sea, que acá hay un montón de... Uh, ya entendí, boludo. No. ¡Ay, me mató justo! No, amigo, lo maté. ¡Perdimos! ¡Ay! ¡La reputa madre! ¡Qué difícil, boludo. ¡Qué jodido! ¡Oh, es re jodido, amigo! Es que me molesta que no tenga chat de vos, boludo. Si tuviese chat de vos... ¡Mierda, boludo! Con LOL. Una verga, una verga, esta partida. ¡Coño, mierda! ¡Coño, sí! Una mierda, boludo. Una mierda. Una recontra mierda, boludo. Te fuiste baneado de mi canal. Pedazo de fracasado. Pueden chocar el culo. Odio la confianza. Odio la sobreconfianza, boludo. Los nenes que insultan. Odio, odio. Es como no tengo 15 años, amigo. Una mierda esto lo que me dieron, boludo. ¡Una escopeta! Una mierda la escopeta, boludo. Es una... ¡Uy! Un desbloqueo. ¡Ah, estamos juntos, boludo! A ver. ¡Uy! Es un montón. Un crimen. De eso me lo confío y no pasa nada más. ¡Joda! Pues... ¡Ah! ¡Ah! O sea, yo sé cuando alguien dice algo. O sea, hay gente que... No me jode que tienen chistes. Que alguien me va a arder jodiendo. Pero cuando... Es como... No me lo anco. Tipo, cuando lo haces sin gracia, no lo anco, boludo. Es como cuando me ponen... ¡Hola, Rod, LOL! O sea, me ponen... No sé. A ver. Voy a abrir un mensaje, boludo, en Instagram. Ponen... A ver. Ah, bueno. El otro día el chabón... Hay un chabón que me mandó eso, boludo. Que me mandó un spoiler y me dijo... Disfruta el spoiler. Punto. ¿Entendés, boludo? No entiendo. Tipo, al final... No sé... Este se muere. Disfruta el spoiler. Aparte, el final de Arkane. Arkane, boludo. ¿Qué mierda me importa saber el final... De Arkane, boludo. El final del episodio 3 de Arkane. Te fuiste baneado. No, ¿por qué? Pedazo de fracasado. No. Los vetaron. Una vetada. Donde sea, carajo. Insultó al hombre 4. No, lo guardé a 4. Donde sea, carajo. Dale, amigo. Me anda re mal la solicitud de mensaje, boludo. A ver. A ver qué me pasa. Alguna boludez. No, no me dicen tantas boludeces realmente. Pero siempre hay uno, ¿viste? ¿Ves? Acá, acá, acá. Acá. Aquí hay una que me dice... Ya no aguanto más. Te crucé 15.000 veces a dos cuadras de mi casa. ¿Vivís acá? Si no, no me explico. ¿Dónde es, boludo? Ahí como... Tigo... ¿Vivís acá? O sea... Un LOL. Ahí Rod era yo. Ahí soy yo, Rod. Perdón. ¿Vivís acá? ¿Dónde? ¿Ves? Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Un nene. Gorda puta. Y me pasa memes, boludo. Me pasa memes. O sea, me pasa memes, boludo. Como si fuese su amigo. Amigo, me pasa memes. Me pasa un montón de memes. Me pasa un montón de memes. Amigo, me pasa un montón de memes. Un montón de memes. Un montón de memes pasó, boludo. Y eso los bloqueo. Me pasó un montón, boludo. Hace un año que me pasa memes. Tipo un pelomare. No, hay veces que me llega cada cosa, amigo. A ver. ¿Ves? Mirá. Ahí está. Bueno, esto es una boludez. Esto creo que es lo que dijo... El pelotudo. No, ya está. Nada. ¿Qué más, boludo? ¿Ves? Hay veces que me ponen tipo... Rod, tu nombre nació de Dross por las sílabas Rods. Ponemos la D al principio y quedamos Dross. Te descubrí la concha de tu madre. Cualquiera. ¿Ves? Ahí está. Mirá. Tipo... Ahí va el bobito. Tipo pone... Chicas, lamento decir esto, Kate. Pero tomé una decisión. Debido a todo lo sucedido del día. Sa, sos, del él. Me decido separarme de cool people por un tiempo. Me parece algo incorrecto que no les guste el semen ni la menstruación. Por ende, me veo de la necesidad de separarme de este grupo de tres mujeres y peruanos. Ya que a mí sí me gusta el CES. Además de que no estoy sintiendo muy cómodo con tu sos y con sus de españoles de mierda. Entonces procederé a dar mis últimas palabras. Entre paréntesis. Por un tiempo. Cierra paréntesis. Aquí todos me parecen muy LOL y XD, ¿ok? Pero a todos raros, amigos. Siempre diciendo XD y cum y sexo, 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 sexo. Y mucho más sexo, sexo. Sexo con cum y espermatozoide. Con cum y líquido de vagina. Por otro lado, me parece incorrecto su comportamiento respetuoso hacia los negros. Dale, man. Son muy África, ¿entienden? ¿Cómo van a respetar ir muy África? Por esto y más razones que no me parece incorrecto mencionar. Ya que además de bajarle su alto olor y su cerebro de shitposter bolivianos. No lo entenderían. En resumen. En resumen. Me parece enredado. Adiós. Amigo, no, no, no. Es increíble, boludo. En resumen. Y el mensaje de sábado me mandó. Soy re fan rod. Y tengo esto, esa boludez. R-R-S-E-N. Ay, me da mucha risa, boludo. Qué hijo de puta, amigo. Esos mensajes me gustan. Tampoco adrede, ¿no? Pero eso, que yo nunca digo nada. Nunca digo que me mandan. Y sé que me mandan cosas re lores, boludo. Amigo, es muy raro que escriba, boludo. Es como muy inusivo, boludo. A ver. ¿Cuándo jugamos, gato? Como si, viste. Como si fuese, como si. Amigo, dale. ¿Cuándo jugamos? Como si me reconociera. Tío. Ah, re mala onda, pero. Es como. No, coño. Juega con tus nalgas, ¿no? Juega con tus nalgas. Como decía Dross. No, yo juego con gente del chat, boludo. No, como tres, boludo. La reputiva. Amigo, lo que tardo. Poner una partida, eh. Después de esta juego una normal. Me gusta este modo, pero tardo un montón, boludo. Somos tres, me chupa la pija, boludo. Vamos, muchachos. Vamos para... Igual la partida no empieza... No sé si empieza igual para todos. Dale, boludo. ¿Venís o no? La reconcha de tu mano. ¿Te gustó el Doom Eternal? Sí, boludo. Igual lo gané y nunca más lo juega. Los DLC me chuparon la pija. ¿Qué apoyo, boludo? De mierda, ¿qué apoyo, boludo? ¿Qué apoyo, apoyo? ¿Qué apoyo? Siempre... Uy, amigo. Es re alto esto, boludo. Uy, allá hay gente. ¿Qué? Son bots. Esos son bots, ¿no? Sí, boludo. Mirá. Son cucarachas, boludo. Parecen cucarachas, amigo. ¿No? ¿Cómo marco? ¿Cómo marco, boludo? ¿Cómo mierda marco? Amenaza detectada. A 280 grados. Dos. Ocho. Cero. Ciento treinta metros. Uy, la puta madre. ¿Con la Q? Ah, mirá. Esa deben ser las tropas y mazonas. ¡Boludo! Pero la puta madre. ¿Cómo que se murió? Uy, esos no sé si son bots. Uy, ese no es bot. Ese no es un bot. Ese no es un bot. La concha. Eso no es un bot, boludo. Ese no es un bot, amigo. Ese no es un bot. Salí de ahí porque no es un bot. La puta madre. No es un bot. No es un bot. Pero, amigo. Pero, amigo. ¿No te das cuenta que no es un bot, boludo? A ver. Amigo, lo que la hice, ¿no? Y no. Y el otro no. No, el otro no le dan las dos neuronas para hacer eso ni en pedo, boludo. De acuerdo. Cuando necesiten apoyo, zorro, pídanlo. Ah, están matando bots. El enemigo está solicitando... Oigo, se morió uno, amigo. Vamos a ver. No, boludo. ¿De dónde, amigo? ¿De dónde? Uy, la concha. Amigo, son bots, boludo. No, después voy a jugar en lo normal porque esto es incogible, amigo. Es que confunde, boludo. No saber quiénes son bots y quiénes no son bots. No. 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 Oye, la puta madre moriste, hijo de puta. Pero la concha de tu madre... No, es una verga. Es una verga. Es una verga. Es una verga. ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¿Qué es lo que estás haciendo? La aeronave de extracción está en camino. Amigo, me puedes revivir. No, no puede ser. No, sos la... Sos un hijo de mil puta, boludo. ¿Qué hago, boludo? ¿Qué mierda puedo hacer? Hay un montón de bots, boludo Bueno, a ver, voy a tratar de matar a los bots Ah, voy a tratar, amigo, voy a tratar para esto El objetivo fue derribado Hay un enlace cerca de ustedes Los refuerzos están cerca, mantengan esa señal activa El soldado caído, es un aliado La señal se interrumpió Dale, negro de mierda JJ, muchas gracias, boludo La concha de tu madre, boludo, me mató el negro ese Me cago en tu sangre Frankie Balls pone que asco de juego ¿Cómo, Rod? No, era racista, tipo No, no, dije negro porque le vi la cara y dije No, amigo, me mató este, boludo Era muy racista, chaval Bueno, me pongo en modo normal, boludo Hijo de puta, boludo, me cago a tiros, amigo Que hijo de su reputa madre Ahí viene el first time chatter, boludo, cancelatres No, no puede ser, boludo, no puede ser Que juego del orto, boludo Ya fue, voy a ver Hora de la acción No sé si era un voto, si era un... No sé Es que eran muy Áfricas Ya fue, voy a modo normal a ver que andaba, boludo Coño, en Chile son muy negros Quiero jugar el portal, boludo Pero no me animo Es como que no sé cuál... No sé... Ah, me pica acá No sé si... Si hay server No sé si hay... No, server, digo No sé si hay cosas, gente jugando Uy, este mapa, boludo Una ruptura de culo Uy No, 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 ¿qué pasó? No, se me inició el juego en otra ventana, amigo No, se me inició el juego en otra ventana Nooo, por favor Nooo Eh, juego una... Juego una más y sale otra cosa, boludo Me vicie mucho Amigo, se me inició el juego en otra ventana ¿Lo están viendo ustedes? No puede ser Monitor 2 Ahora, ahora Pero, monitor 2 Amigo, por favor No seas idiota Juego de mierda No te... Amigo Voy a llorar Acá, boludo Ponete acá No, no, ponete acá La concha de tu madre No te la puedo creer Vamos asegurando el territorio Segundo planeado Quiero el juego en el otro monitor, amigo Por favor Monitor 1, no Monitor 2, boludo Por favor Ahí está Listo ¡Da puta madre otra vez, boludo! Ahí está Va Bueno, spawneo acá Listo No sé de qué voy Voy sniper Se cayó el juego Se cayó el juego Se cayó, amigo Se cayó No me dejo el chaval No me rompa la fija, boludo Se cayó el juego Se cayó el juego, amigo Es un montón, eh Pero se cayó muy de la nada Va, yo también estoy cambiando configuración cada dos segundos, boludo Bueno, ¿qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Sale algo? ¿Un GTA? Y estaríamos por un GTA Pero ¿GTA ¿GTA5? Obviamente GTA5 ¿Pero GTA5 ¿Qué modo? ¿Un Japón? ¡Ni en pedo, Japón! ¿GTA online? No, ¿qué Japón? Ni ganas, boludo ¿GTA? ¿Online? ¿Sale CS? No, CS ni en pedo ¿Un GTA Hot Ring? Ahora le voy a preguntar a Nacho, amigo Así está